¿Tiene Skype para ponerlo a participar ahora? Bueno, y le dijimos que vamos a estar informados durante estas tres horas y tenemos nuestra homenajeada hoy que está celebrando su cumpleaños, Elizabeth Robayne. Elizabeth, felicidades, seguimos informando al público. Así es, bueno, realmente el evento de lluvias comienza a disiparse, a Mermar, que es la buena noticia, si le quieren echar un vistazo rápidamente, ahí lo tenemos a radar en este momento. Como pueden observar, gran parte de esas bandas de lluvia más fuertes ya están sobre aguas del Atlántico. Todavía tenemos una zona de fuertes aguaceros hacia el suroeste, afectando el sector entre lo que es Peñuela, Coyanilla, llegando al sector de Guánica, se extiende hacia lo que es Yauco, también sectores de Sabana Grande, y vean que Maricao, hacia Las Marías, Lares, San Sebastián, Moca, y así extendiéndose un poco más, inclusive llegando al sector de Rincón, Aguadilla, Aguada. Así que estas son las zonas de precipitación al momento. También tenemos algunos aguaceros al sur de Arecibo, pero realmente ya lo peor de la precipitación o se ha disipado o se ha desplazado sobre aguas del Atlántico. De cualquier forma, importante mencionarles que continúan algunos avisos en vigor, avisos de inundaciones repentinas y también avisos por la crecida de ríos, riachuelos y quebradas, el río Grande de Manatí está fuera de su cauce, también el río Grande de Loíza, el río Guanajibo. Así que muchísima precaución, estos avisos se mantienen en vigor, algunos de ellos, hasta las 9, 9 y 15 de la noche, pero ya todo está más tranquilo. Gradualmente, desde mañana viernes, entra aire más seco y esto entonces debe brindarnos mejores oportunidades de ver cielos soleados, justamente para el fin de semana, para nuestra recuperación. Lo importante es que tenemos salud, que estemos en familia tranquilos y que esto lo podamos recuperar lo más rápido posible de estas inundaciones. Elizabeth, lo que quiere decir es que desde mañana viernes, ya si Dios quiere, ya... Sí, sí, ya regresamos al patrón típico, ¿no?, que algunas lloviznas breves en la mañana al este, luego al oeste, noroeste, pudiéramos ver algunas lluvias todavía, pero no vamos a ver la actividad tan significativa como lo que vimos hoy con el paso de la tormenta, que pasó realmente al oeste-suroeste de Cabo Rojo, a unas 70 millas. Así que no nos impactó directamente, pero como siempre le estábamos comentando en las coberturas, es que el campo de vientos de tormenta y las lluvias se extendían en algún punto hasta 300 millas de ese centro de circulación, por ende, pues sí vimos el impacto de estas bandas. Llovió mucho. Bastante, esto se anticipó, algunos sectores han llegado de 9 a 10 pulgadas y ese era el pronóstico, así que el suelo está saturado, la vigilancia de inundaciones repentinas se mantiene hasta mañana tempranito, así que todavía mucha precaución porque aún pudiéramos ver por lo menos de 1 a 2 pulgadas adicionales, pero pues reina la calma, don, por el fin de semana, algo más de humedad el domingo, pero es lo típico porque llega otra onda tropical, no es vigorosa ni tampoco tiene potencial ciclónico, pero claro, estaremos pendientes, aún estamos iniciando los meses pico de la temporada de huracanes, así que hay que estar bien, bien pendientes. Pendientes y preparados. Así es, ante todo mucha preparación, creo que fue un buen ejercicio que Isaías pasará cerquita para saber qué necesitamos mejorar en cuanto a nuestros preparativos en casa, en nuestro hogar, así que pues hay que aprender mucho. Elizabeth, pues yo te veo ya mismo nuevamente. Creo que en Telenoticias nos vamos a ver en la próxima intervención. Exacto, los espero en Telenoticias ya mismito, con más información de lo que podemos esperar durante los próximos días y para dónde va Isaías, porque todavía es un riesgo, en la República Dominicana, Bahamas y eventualmente el sureste de Estados Unidos hay que estar pendientes. Hay que estar informados, gracias Elizabeth por haber estado con nosotros. Gracias a ti por la invitación, gracias. Y luego Telenoticias va a estar con nosotros. Sí, correcto. Gracias, Elizabeth. Y ahora sí, señoras y señores, nos vamos con Lotería Electrónica, J.D. Así mismito, eh, nos vamos con Lotería Electrónica, tenemos tres participantes, Alex. Oye, pompeate este verano con la Lotería Electrónica, que está regalando un total de 150 mil dólares en premios, desde 500 dólares hasta un gran premio de 50 mil dólares. participa jugando 5 dólares o más en cualquier juego de Lotería Electrónica y envía por correo tu cupón de participación o instantáneo premiado que suben 5 dólares o más. Pompeate este verano con la Lotería Electrónica y participa ya. Para reglas y más detalles, visita la página oficial de Lotería Electrónica en Facebook, Juega Pa' Que Te Pegues. Bueno, yo tengo tres cajas, yo voy a tener tres participantes. Una de estas cajas tiene una ficha color roja de los tres participantes. ¿Verdad, Naeth? Tres participantes. Sí. Ok. Tengo por aquí el primer participante por Zoom, Francisco, y tengo también a Michelle por ahí. Y uno por línea telefónica. Y uno por línea telefónica, que hoy le estamos dando la oportunidad de todo, de Telefónica, Zoom, Sky, Paloma Mensajera, para que usted gane con nosotros. Ok. Francisco, Michelle, buenas noches. Buenas noches. Francisco, ¿de qué pueblo es usted? De Fajardo. De Fajardo. Y por ahí tengo a Michelle por Sky. Michelle, ¿cómo está? Hola, bien. Todo bien. ¿Y esa bebé cuánto tiempo tiene? Tiene dos meses. Dos meses. ¿De qué pueblo eres, Michelle? Yo soy de Añasco. De Añasco, muy bien. Y tengo 641-2178, una oportunidad, una llamada telefónica. Hello, buenas noches. ¿Está todo ahí? Marilis de Manatí. Ah, ya la tenemos. Marilis de Manatí. Marilis, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Todo bien, mi amor. Marilis, vamos a comenzar con Francisco. Francisco, tú tienes la caja 1. Michelle tiene la caja 2. Y Marilis, por teléfono, tiene la caja 3. Francisco, comenzamos contigo. De toda esta tarjeta, Francisco, ¿qué tarjeta tú quieres para ti? El Powerball. Powerball. ¿OK? Dice por aquí, vamos a comenzar a jugar. Francisco, dale tu caja a un participante. Francisco, ¿a quién tú se la quieres dar? ¿A quién? ¿A Michelle o a Marilis? Marilis. Marilis. OK. Los tres me tienen que bajar el volumen del televisor completo para poderlos escuchar acá bien. ¿Está bien? Gracias. OK. OK, muy bien, mi amor. Tengo a Michelle. Michelle, tú tienes la caja 2. Que está por Sky. Con la bebé preciosa y linda. Ella. Muy bien. Michelle, ¿qué tarjeta tú quieres para ti? Eh, pega 2, pega 3 y pega 4. Pega 2, pega 3 y pega 4. OK, Michelle. Dice por aquí, dale tu caja al participante 1. ¿Cómo va a ser? ¿Se la quitaron? La quitaron. Y la devolvieron al 1. Pero ahora voy con Marilis, Marilis, de Manatí, por vía telefónica. Marilis, yo tengo la tarjeta Loto Plus, la tarjeta de lotería de Puerto Rico, la lotería electrónica o instantáneo. ¿Cuál tú quieres, mi amor? Lotería electrónica. Lotería electrónica. Cambia la caja con una de la mesa. Si no tienes, toma la de un participante. Pero dice, cambia la caja con una de la mesa. Tú quieres cambiar la 1 o la 3 que tú tienes por la 2. ¿Cuál tú quieres cambiar? ¿La 1 o la 3? La 3. La 3. Cambiamos la 3 por la 2. Muy bien. Le quitaron la 2. Vamos allá. Marilis y adiós. Y entonces, vamos ahora con Francisco. Francisco, muy bien. Ajá. Loto Plus, lotería de Puerto Rico o instantáneo? Dame instantáneo. Instantáneo. Dice, cambia la caja con alguien. Si no tienes ninguna, toma la de un participante. Cambia la caja con alguien. ¿Cuál quieres, la 1 o la 2? ¿Quieres la 1 o la 2? La 2. La 2. La 2. Ok. Vamos con Michelle. Michelle, ¿cuál tú quieres? Multiplicador, revancha o lotería de Puerto Rico? Revancha. Revancha. Muy bien. Toma la caja del participante 3. Si no tienes, agárrala del mejor. Toma la caja del participante 3. ¿Cuál tú quieres, la 1 o la 3? ¿Cuál quieres? La 1. La 1. Muy bien. Y ahora voy con Marilis de Manatí. Dice por aquí, lotería de Puerto Rico. Toma la caja de otro participante. Si otro participante no tiene, dale tu caja. Toma la caja de otro participante. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Cuál tú quieres, la 2 o la 1? La 1. La 1. Se quedó Michelle. Ok. Vamos a abrir, señoras y señores. Vamos a abrir. Gracias a Lotería Electrónica. La primera. ¡Sí! ¡Se lo ganó Francisco! ¡Míralo, míralo! ¡Míralo ahí, Francisco! Toma esto. Ok. Michelle está por ahí, Marilis. Mira. Yo estoy seguro, pero mira, yo pongo mi cabeza en un picador, que el secretario de lotería me va a permitir hacer esto. No lo he consultado, pero yo estoy seguro, pero seguro que hoy él me va a permitir. Una cosa es segura. Yo lo que voy a hacer es, escúchenme bien, tengo los tres ahí, los participantes, Francisco, Michelle y Marilis. Que está por teléfono. El secretario de lotería, José, yo sé que usted no me va a decir que no. Yo lo que voy a hacer es que le voy a dar 200 dólares a cada uno. Los tres son ganadores. 200 a Francisco, 200 a Michelle y 200 a Marilis de Manatí. Todo el mundo gana, felicidades. Vamos a pausa, este Puerto Rico gana, felicidades. ¡Pero productor! ¡Pero qué va!